En Hidalgo tenemos el objetivo de mantener la paz de nuestro estado, impulsando nuevas estrategias de seguridad, fortaleciendo la formación y profesionalización de las y los policías. Dignificando su labor diaria, hemos entregado 200 unidades vehiculares especializadas, 8000 uniformes y equipos de protección balística para tareas de prevención y combate a la delincuencia. Implementamos la Policía Violeta, que a un año de su creación ha brindado más de 6.000 apoyos directos a mujeres, infancias y personas mayores. Además, combatimos de manera frontal y permanente el robo de hidrocarburos, logrando recuperar cerca de 2 millones y medio de litros asegurados en 37 municipios del estado. Con estrategias y acciones concretas, seguimos trabajando por la paz y la seguridad de Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!